¡Familia Hexatlona! Acabamos de vivir un duelo de eliminación el cual se lleva Mirna Almada, la mexicana de Arizona su tercer duelo de eliminación que libra con victoria Dania Guillona, que decir de la mujer más rápida de México que le tocó llegar como refuerzo al equipo de los famosos engranar en un tren que ya venía a alta velocidad después de muchas semanas en la competencia lograste puntos importantes para tu equipo durante la temporada y te tocó hoy el duelo de eliminación contra Mirna Almada que ha sido letal en el área de la puntería y que ha tenido un progreso tremendo ¿Cómo viviste el duelo de eliminación? ¿Qué pasa Dania por tu cabeza en este momento? Pues creo que disfruté mucho la competencia estoy muy contenta con lo que di hoy di más de lo que yo esperaba de mí misma siento que me voy siendo otra persona vencí muchos miedos aquí estoy ansiosa por llegar a mi casa y ver a mi familia y pues nada solamente disfruté mucho mi estadía aquí de conocerlos a todos ustedes y pues gracias por darme la oportunidad Dania ha llegado el momento lamentablemente eso sí de despedirte de la familia de Hexatlón a Estados Unidos Hexatlón me deja que siempre tengo que dar lo mejor de mí no importa en el momento en el que estés me doy cuenta que nunca había dado más de mi 100% aquí di mi corazón entero perdí mis miedos y Dania la mujer más rápida de México gracias aprendí mucho de mis compañeros y de mí misma me conocí mucho más estando aquí ¡Vamos, Dania! ¡Dania! ¡Dania Quijón pone la pizarra 2 a 0! ¡Dania, yo voy a ti! ¡Dania, yo voy a ti! ¡Dania, yo voy a ti! ¡Dania, yo voy a ti!